Buenos días, ¿cómo estás? Hace unos días en uno hicimos un video sobre las tres apps que podemos usar para conocer gente que no son ni Happen ni Tinder. Porque yo quiero hacer un periodismo muy serio de investigación, me voy a meter en profundidad en esta temática y voy a tener que sacrificarme y usar estas tres apps ahora con vos. Y mi objetivo es que después de esta investigación profunda vos podés decir, bueno, esta aplicación vale la pena, me la bajo, esta no vale tanto la pena. Es todo servicio lo que estoy haciendo, nada más yo... Muy bien, ya estoy listado, vamos con la primera aplicación que me acabo de bajar, se llama Bumble y lo que tiene de diferencial es que solamente la mujer le puede hablar al hombre, el hombre no puede dar el primer... Bien, es esta amarillita de acá, yo me la bajé, me pidió conectarme a través de mi Facebook y eso fue todo. Ahora la abrimos y ya nos aparece el primer candidato sin escalas, ¿eh? Es medio confuso porque acá si te gusta tenés que darle a la derecha, este me copa así que vamos a darle a la derecha. Ah, mirá, bueno chicos... Ahí me empezó a parecer gente un poco más normal, los primeros parecían todos modelos de catálogos raros. Es toda gente con el mismo perfil porque es una aplicación que usa poca gente, así que es gente canchera. Acá, ves, se ven los que yo likeé y los que me likearon, pero como yo no los likeé no los puedo ver. Así que en ese sentido está bueno. Ahora tengo una duda fundamental. Mi duda es, ¿qué pasa si soy chica y me gustan las chicas? ¿Y si soy chico y me gustan los chicos? Es raro el concepto de esta aplicación porque si solamente las mujeres podemos elegir cómo... Pero bueno, si te gusta más o menos el estilo de Tinder, solo que te molestan los masivos mensajes que te llegan de los chicos, está buena esta aplicación. Es muy parecida, solo que vos tenés el poder de... Última recomendación antes de seguir. Si te gustó de verdad alguien en Bumble, apurate y háblale porque solamente tenés 24 horas para hablar. Después se te borra para siempre. Ahora sí, pasamos a Kickoff. Acá es fundamental asociar esta aplicación al Facebook porque esta aplicación justamente te va a conectar con amigos en común que tenés de tu Facebook. Cuando entras, lo primero que te dice BSS11 son la cantidad de personas que tiene para recomendarte en esta oportunidad. Son amigos en común de tu Facebook. El swipe funciona igual que en Tinder, la izquierda es que no te gusta y ves, acá abajo te va mostrando las personas que tenés en común con este individuo. Acabo de cometer un grave error, apreté un signo de admiración porque no sabía lo que significaba y parece que es que... Que tengo una combinación inmediata con alguien, no lo aprietes si estás en duda porque mira... Bueno, acá típico, ya te quieren facturar algo estos guachos porque pasé 12 profiles, perfiles y dice que no hay más y ya me quiere cobrar. A ver, se viene la crítica. Por un lado está bueno porque podés llegar a encontrarte ese amigo en común de un amigo que nunca se te vio agregar en Facebook porque quedás muy cualquiera. Y lo más importante, te garantiza cierta seguridad. Sabés que no va a haber ningún loquito suelto porque tenés un amigo en común. Si llega a pasar algo raro y salís con ese pibe, le vas y le tocas la puerta a ese amigo en común. Lo malo es que es poca gente la que usa esta aplicación, te aparece poca gente y además gente del mismo ámbito al que vos te manejas. Es como siempre amigos en común, nunca vas a conocer gente de otros ámbitos. Que de alguna forma termina promoviendo estemos todos con todo, ¿no? Porque son todos del mismo círculo, nunca te aparece nadie nuevo de otro ambiente. Vamos a ver qué pasa con la tercera que es Friendswipe. Esta supuestamente te filtra la gente de tu Facebook que está usando Tinder. No entiendo muy bien el sentido, pero vamos a tratar de... Lo que ves acá son todos mis contactos de Facebook que usan Tinder. Los borro porque después me dan a cagar a palos que los estoy rescrachando, ¿no? Obviamente. Básicamente sería una buena alternativa si querés estoquear a alguien, querés saber si andas soltero, buscando a alguien, si está en esta lista, está tindereando. Por otro lado, ten en cuenta que vos te vas a tener que bajar Tinder para hacer esto, así que estamos en la misma. La gente también va a ver que vos estás en Tinder y bueno, es como el círculo que no termina más. En fin, demasiado muchachos por hoy. Yo al menos me quedo con Bumble. De hecho ya borré las otras dos y me quedé con Bumble. No sé qué pensás vos, fijate, bajatelas, pero lo que sí falta investigar es que pasa si somos dos muchachas. ¿Quién likea? ¿Quién no? Y estoy con la palabra muchacha, cualquiera. Todo este coqueteo hermoso que acabamos de hacer fue gracias a la velocidad 4G de Movistar. ¡Hermos!